En marzo de 2021 se publica un artículo en la revista Science sobre un nuevo tiburón fósil Aquilolabna milarcae, hallado en la formación Agua Nueva en Nuevo León, México. Este descubrimiento inicialmente un motivo de orgullo, pronto se vio envuelto en controversia. El ejemplar fue descubierto en el 2012 y mide 1,65 metros por 1,90 metros de envergadura. Este tiburón apodado tiburón águila, debido a sus grandes aletas pectorales, representa una especie que habitó las aguas someras del norte de México hace 93 millones de años, durante la era mesozoica. Sin embargo, existen varias anomalías en el artículo que ponen en duda la ética de la investigación, el papel de las revistas científicas y la protección del registro fósil en México y en general en Latinoamérica. Primero, en el material suplementario del artículo, los autores indican que el ejemplar fósil fue comprado por Mauricio Fernández, un colector privado. En México, la venta de fósiles nacionales es ilegal. Posteriormente, en una corrección publicada el 8 de abril, los autores cambiaron la palabra comprada por cedida, un cambio que se realizó sospechosamente rápido. La colección le pertenece a un empresario político mexicano que se llama Mauricio Fernández y Mauricio es una figura intocable en México. Él fue uno de los fundadores, bueno, su padre fue uno de los fundadores del partido de derecha en México, el PAN, y este señor ha estado en la política desde siempre, fue senador, después fue representante estatal y después se convirtió en alcalde de la ciudad más rica de América Latina. Y este señor es el que compra fósiles y crea su propia colección. Segundo, el ejemplar, descrito como una nueva especie, debería estar alojado en una colección científica y pública para que la comunidad científica pueda revisar y validar la hipótesis. Inicialmente, se reportaba que el fósil sería albergado en un nuevo museo público llamado Museo La Milarca en San Pedro Garza, que abriría en 2021. Sin embargo, luego se publicó un erratum en donde se aclara que por motivos de la pandemia este museo no pudo ser terminado y que el fósil permanecería en el Museo del Desierto, al cual sería accesible. Recién este año, 2024, el Museo La La Milarca fue abierto tres años después del caso de Aquilo Lapna. Y con mis colegas así de repente me mandaron pantallazos de esa parte del paper que te digo que pues es como los datos adicionales y ahí decía, o sea, fue comprado por Mauricio Fernández y eso es ilegal, ¿no? Entonces dije, ¿cómo crees que está eso en el paper? No, pues que sí, que no sé qué. Y pues tratamos como de exponerlo, de que se fuera visible el asunto, además de que pues tenía ahí el holotipo en su casa, ¿no? O sea, que no estaba en una colección científica. O sea, como que empezamos a ver todas las irregularidades y sacamos la nota y pues tratamos de hacer escándalo. La nota llegó al Instituto de Geología, llegó a diferentes lugares y nadie hizo nada. Los investigadores extranjeros deben colaborar con académicos locales para llevar a cabo investigaciones conjuntas. El único autor mexicano citado como investigador independiente comentó en una entrevista que él no es paleontólogo, sino curador y su trabajo fue solo curar el ejemplar fósil. Por lo tanto, no habría ninguna colaboración con investigadores locales mexicanos. Y me gustaría saber por qué lo meten dentro del grupo de los lamiformes. Las miniformes se hacen varias dentro de las categorías, se hacen, se clasifican todos los animales en muy diferentes tipos de especies y por eso ahí lo encajonaron o clasificaron como la miniforme. En realidad, yo no soy paleontólogo, yo soy curador de fósiles, yo los encuentro, yo los curo, yo los transporto, yo hago todo con los fósiles, ya los presento y el equipo alemán y francés son los que hacen todos los estudios, clasificaciones y esa es la labor de ellos. El caso de Aquilolabna Milarcae tiene un trasfondo mucho más preocupante. Revela la participación de políticos en estas prácticas colonialistas, fomentando la venta de fósiles, las colecciones privadas y permitiendo que se lleven a cabo malas prácticas en la investigación paleontológica. Cuando vimos el caso de Ubirahara publicado, pues primero los brasileños fue como, ah, los mexicanos están involucrados en esto también. De repente fue como, no, es que en México el robo existe pero está disfrazado porque hay una autoridad que dice que eso está bien. Ese es el robo si existe pero aquí hay una autoridad mexicana que dice, no, 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 pero son mis fósiles porque yo los compré y cuando decidimos hacer algo al respecto fue por este señor en particular porque en su estado de Nuevo León como él es una figura muy importante dentro del PAN, él convenció a la bancada del PAN en Nuevo León de decir que lo que él estaba coleccionando no eran fósiles sino que eran grabados inusuales, sino que eran grabados inusuales y que por lo tanto estaban fuera de la legislación mexicana. La ley se aprobó y todo porque en el debate en la legislatura tiene testimonios de paleontólogos alemanes que confirman que lo que están estudiando no son fósiles, son grabados inusuales. Entonces, ahí es donde uno ve que existe esta dimensión, dentro del colonialismo es algo como la pieza que nos falta, siempre hay un elemento político. Gracias por ver el video.